Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy es jueves, gracias a Dios. Y estoy en casa de mi papá. Rufina y Rosa me invitaron a hacer unas enchiladas, que vamos a hacer algo para comer. Vamos a preparar unas enchiladas. Ya ahorita entre yo y Rosa pelamos las papas, ahora voy a picar el repollo. Así que bueno, pues les doy la bienvenida a todos a un video más. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias a todos por sus hermosos comentarios. Y pues este, vamos a ver qué tanto puedo grabar. La verdad tengo muchos videos, pero este, no quiero subirlos, estarlos subiendo dos o tres videos al día, porque pues siento como que no es la de ahí. Pero se ve la hierba. Pero este, ¿qué pasa ahí? Pero, pero aquí estoy, gracias a Dios. Estamos muy, muy bien. Y pues vamos a ver qué más puedo grabar. Ahorita voy a picar aquí el repollo, miren. Ya pelamos la papita. Estamos muy contentos, de verdad que estamos bien contentos. Y pues, este, ya voy a... ¿Sí, por qué? ¿A qué? Ah, ¿quiere que lo lleven? Mira, mi padre. Mira, Ángel Manuel. Hola, nana. Hola, mira. Frida. Hola, mi niña. Di hola. Fridy. Le da pena Miren, ya aquí terminé de picar el repollo, ya lo puse en agua con sal para que se hinche un poquito. Lo voy a tapar con la misma tabla. Ángel Manuel, por ahí está mi muchacho, miren. Diles hola. Saluda papi, di bye. Diles bye, adiós. No quiere. Saluda. Mira. Saluda, di hola, hola. 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 Hola pechicola. Hola, hola, hermucho. Hola, hermuchillo. Hola, hermuchillo. Ay, qué cachete más chula. A ver, tú. Ahora tú. Ay, carajón. Ahorita fui a Antamaritza a comprar carne y me regaló este paraíso, ya luego se los voy a enseñar más allá afuera. Y también joconoscles del cerro, también. Así que ya próximamente vamos a estar asando joconosclitos de estos o haciéndonos un gallito. Y el paraíso está bien grande. Y Rosa, mi hermana, dijo que nos iba a regalar una granada. Y pues, este es mi lugar favorito. La casa de mis papás. Es lo que a mí más me gusta de todo el rancho. Me encanta el balcón, nomás que como tienen muchas plantas. Y el... Ay, no se ven. A mi hermana, a Rosa, solo le gustan las plantas verdes. Casi no tiene plantas, así que florean. Casi todas son puras plantas verdes. Nomás que como ahorita es en tiempo de aguas, hay muchas cosas. Sillas y todo. Aquí está toda rejolada. Por aquí está una capillita también. Este creo que es el palo de Brasil. Se llama este. Este es... O sea, nosotros le hicimos importado porque se lo mandaron no sé de qué estado o país. No sé de dónde. Miren este cómo está de grande. Pero son puras, este... Puras plantas verdes. Bien bonitas. Miren cómo está de lodo. Tiene algo que entrar. Por aquí, por aquí. Este es un... Rosa. ¿Cómo se llama este que tienes aquí en la mesa? No me escucha. Rosa. ¿Cómo se llama la planta que tienes aquí en la mesa, Alcatraz? No. ¿Cómo? Un antulio. Miren qué bonita. Y ahí está el agua. En esa olla. Ahí está José abajo. Miren con el azabache. Más que el azabache ahorita está entre lodo. Pero verdad que no está muy aguado y el lodo está un poquito oreado. Sí está aguado. Ya está un poquito oreado. Miren, este es el azabache. Le hace falta un buen baño. Ha crecido bastante. Se puso bien bonito. Azabache. Azabache. Miren, aquí en la mesa del teléfono también tiene este que se llama teléfono. Y aquí tiene esta otra sábila. Es como para... Una bódega. Ninja Rufina va a desvenar los chiles para hacerle el chile para las enchiladas. Ahorita les decimos que aquí le va a poner al chile. Rufina, miren. Hola. Perla. Hola. ¿Es Lupita? Ah, fui la pa' allá porque me iba a traer uno. Ponte pues ahí. Miren, ya vamos a moler el chile. Bueno, lo va a moler tú o tu mamá. Perla lo va a preparar. Ya aquí tiene chiles en el vaso. Y le va a poner sal, orégano y tres dientes de ajo. Nomás que este diente vale como por dos. Está bien grande. Y pues así. Esto es lo único que se le va a echar al chile, ¿verdad? Para las enchiladas. Ya Rufina trajo las tortillas. Yo aquí tengo el repollo. Ya se los vi enseñado ahorita. Y pues eso es lo único que se le echa al chile. Para si alguien quiere prepararlos es orégano, ajo y sal. Y ante la papa, de este lado está la papa. Aquí y allá afuera están las tortillas. Miren, ya aquí están las tortillas. Rufina hizo las tortillas para las enchiladas. Hizo bastantes. Miren, ya aquí está todo casi listo. Aquí está el repollo. El queso. Tortillas. Papas. Ahí está la salsita. Y ya está el comal aquí listo. Aquí está el aceite. Un, dos, tres. Falta una servilleta para esto, tira. Para lo que es. Y para esto. Y esto es frijol nuevo. Así que vamos a comer frijol nuevo. Este se lo trajo a Rufina, miren. Miren, ya comenzamos aquí con las enchiladas. Ahí está mi hermana ya mojándolas. Enchanchiles, tortillitas. Rosa las va a envolver. Ah, sí, sírvele primero a nana. Ahí está rosa. Rosa muy seria. ¿Por qué no? Sírvele a nana en uno de esos de los... ¿Cuántas? Nana, ¿cuántas enchiladas quieres? ¿Cuántas hamburguesas quieres? Nana, ¿cuántas hamburguesas quieres? Dile a Emilio que vengas, ya vamos a comer. Dice mi abuela. Ahí pensé que Emilio. ¿Con todo, mija? Ah, sí. Hasta Mati y José, como quiera, dile que ya se venga a comer primero. Sí. Ahí rosa les va a poner la papa, queso. Ahí está José con habas. ¿Con las ahí? ¿Con habas? Sí. Sí. Sáquense las frietas. Ahorita yo las saco. Cuatro enchiladas más. ¿Vete otra vez? Ahorita que estén estas, me dicen. Ya, ya, ya. Ya va a ser enseguida. Ya va a ser más enseguida. Natalia. Deja, voy y le digo. No hay ni de las que el pelo ni me tiene. Ajá. Tiene que ser al natural. A ver, nana, ¿tú es enchiladas? ¿Ya te comiste una? Qué ricas se ven. Mira, ya se está apagando. Hola. Dile hola. Dile hola. A ver, hijo. Y ahí está Emilio. ¿Dónde estás? Ahí están se enchiladas de mi muchacho. No, pues, ¿en el corazón? ¿Qué dijiste? Sí, sacaron las hadas allá. Siéntate, José, para ir a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Emilio, esas son para ti? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Qué va a ir con esas? ¿Qué trae? ¿Qué, papi? ¿Ya pediste las tuyas? Háganle a mi marido, por favor, porque ella fue a trabajar. ¿Te les hicieron falta queso a las sillas? Miren que sabroso ese queso Ese queso es de hoy ¿Verdad? Con tu tía Chabela Estas son las enchiladas de mi marido ¿Quieres salsa? Tome, si quieres sirve Ponte las crema y aquí está la salsa Trae una silla a mi papá para que se siente aquí Ok Ponte las crema y aquí está la salsa Puentes, mamá y... ¿Cómo se llama? Puentes y mi comadre, Rufina ¿Qué ni? ¿Cómo me hiciste? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ese chile va a alcanzar para muchas enchiladas, verdad? ¿Ese chile va a alcanzar para muchas enchiladas, verdad? Vienen papadas Miren, estas son las mías Y yo me le puse un pedazo de queso ahí Tengo mucha comida No te doy vergüenza Oye, mami Que no tome el esposo que ya no coma Que está Llegan el plato Oye, que ahí hayas el plato para que te la vean Si quieres, ya sé que así quieres Si quieres, ya ves Están bien ricas ¿Qué más te quemas? Ay, feliz Permita, metes una servilleta, por favor Ay, no sé, me los va a caer las verduras Y me las como con... Con cuchara, quería comerme las con cuchara Ah, pero le comí una ¿Cinco? ¿Son cinco nomás? Bien, bien ricas que están las enchiladas Yo le voy a poner más queso a esta Nunca lo había probado con crema ¿Con crema? Ajá ¿Está bien buena? Hasta ahorita ¿Te gusta? Sí ¿El día de hoy? Sí ¿Tú me lo comes? ¿Tú me lo comes? ¿Tú me lo comes? ¿Qué le hiciste a esta clase? ¿Cómo? ¿No la dejan ni comer? ¿Aquí a la Claudia? ¿Quién? Sí, ya le dije que sí Y el que está Mira, yo como tengo una mano Jajaja, yo no Están bien sabrosas las enchiladas Jajaja Te dejo más aquí en la comandad Por si quieres Ay, no creo que quiera más ¿Ni una? No ¿Qué competes? ¿Qué talla el tape? No ¿Qué talla el tape? Para que los vayan guardando para aquí Los van poniendo ahí en la mesa Para que vayan mirando aquí ¿Qué? ¿Qué? No El que digamos el número Ahí la van a decir Ella tiene la lluvia Está lista para Estirlo, ¿no? Jajaja ¿Eh? No voy a rentarte No vaya a mi menos Ya, por favor Tú saquen los boletos, hombre Ya echen libre La diana Se la pone Sí, grabe en video Para que yo pueda evidenciar Otro que quiero Y ve Me desplazando ahí ¿Eh? ¿Otra persona? No, pero tú sí ¿Ya? El 26 Descalificado El 26 es Para hacer tu retería Tapia Tapia Venga, Tachi Cruzar, mira El más, por favor Jajaja El número de carga Por Tapia El 33 Tampoco soy yo Alberto Gómez Ah Están descartados ¿Cuántos te compró Beto? Dijeron ¿Cuántos iban a estar? ¿78? El 78 ¿Eso es tu rujero? El esposo de puentes El esposo de puentes ¿Cuántos van? ¿Quién van? Compró dos Yulia van para ti Seis Van seis El treinta El treinta es Wendy Coronado ¿Treinta? Wendy Coronado ¿No, hija? ¿Quién? 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 ¿Quién talos bien? El último descartado Todavía va a ser descartado Vamos a hacerlo más A los diez Mart Mart Martín de Ledesma Descartada ¡El último! ¡Una! ¡Ciento siete! ¿Tienes siete? ¿Tienes tu onda? Ah, ya Natalia García ¡Bravo! ¡Entráguenle su puerto! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Vamos a la teléfono Que no hay comida! ¿Cuántos? Pregúntale Pregúntenle ¿Cuántos boletos compró? ¿Cuántos boletos compró? ¿Cuántos boletos compró? ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos? Yo tanto que le recé a Dios Porque... ¡Ja, ja, ja! Es que ya me... Por eso no quise comprar No hay poder cuenta Que no hubo trampa, eh Y Ángela también dice que... Nos dejó mucho testigo Que todo está bien, ¿no? Oye, está un poco aguitada Ferla José también está aguitadillo Anda bien mojadera Todo está bien aguitado Apenas que chula Yo tengo que estar ¡Apenas bien! ¡Ah! ¡Eh! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ni salió descalificada tampoco Natalia, ¿qué sentiste? Cuando escuchaste el número 107 Pues es bien bonito Pues es su feria de ella Ahora sí, hija Que va al primer puerto No, hija No, véndilo todo Para que te entreguen tu dinero Todo ¿Va a hacer la comunión, hija? Pregúntale si la comunión Y ya tiene su puerto, hija No, pero pues sí No, no, no Que ya no se lo vieron ganando Dejen que ya les pongan Sí, no Que ya no se lo vieron ganando El puerco ¿O lo vas a usar para tu fiesta? ¡Dale, pues! ¡Habla! ¡Dale, usted! ¡Sí, amo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a matar? ¡Ah, sí, vamos a matar! ¡Ah, sí, vamos a matar! Aquí vamos a llevar a la ganadora Que mire su premio ¡Ey! ¿Están de este lado, no? Sí Camínalo, pues, hija Pues tú eres la bienonona Se ganó una mata de limón Que se están cayendo los limones Miren ¿Cuál es? ¿Es ese? ¡Oh, este es el ganador! Miren, este es el premio de Natalia Bueno, te ha ganado Nana ¿Ya está grande, Rufa? Pero su madre tiene tanto que mucho ¿Esto es, hija? Nana, felicidades ¡Ay, están! Miren los limones ¿Cómo está la mata de limones? Miren, guau ¿Ya se puede llevar a abrazar? Ya Miren, acá están otros cuatro ¿Cinco, no? Cuatro Y apenas ahora, digo Escuché que estaba la emoción de desay Dije que ya se van a llevar el de chén, chapa Es que eso es en suerte Ahí no hay quien diga nada ¡Dame, Emely, mi vaso! Nos van a dar soda La ganadora del puerco, ¿verdad? ¡Ángelo! ¡Nanaya, tú sí sabes! ¡Mira qué chistosa es! ¡Ya, ya! ¡No, hija, pues no te lleves, pues la que... Pero mire, Natalia, qué tamaño da Y ella con todas sus monedas que trae ¡Nana, no te vayas! ¡Nana, no te vayas! ¡Por ti, vengan! ¡Por favor, toda una! ¡Vaya! ¡Nana! ¡Vente, hija, vamos a brindar por ti! Porque eres alguien... ¡Ya me la tomé! ¡No, hija, sí! ¡Nana, pasa, tú puedes pasar acá! ¡Ira! ¡Yo soy la dueña del puerco! ¡Ya, no, ya, no! ¡Dude, yo era la dueña! ¡Ahí! ¡No, hija, no! ¡No, mira! ¡Nana, pues! ¡Nana, tú de que estás bien contenta! ¡Dile! ¡Ya no, vamos a brindar! ¡Pongan tus manos arriba! ¡Pongan tus manos arriba! ¡Pongan! ¡Vamos a brindar porque no ganamos! ¡No, hija, no! ¡Echar por Yuli! ¡Pongan tus manos arriba! ¡Hasta el fondo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A las dos y a las tres! ¡Salud! 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 ¡Un aplauso pues para Natalia! ¡Gracias!